Mucho gusto saludarte, Wilberto Mucho gusto Wilberto Déjame que te palabreye el cuento de hoy, hombre ¿Sabes cómo se llama? Don Ventura Romero, así se llama Don Ventura Romero Ahí le ve el cuentito, ahí le va, oiga Personaje pintoresco por excelencia en el galope fue Don Ventura Romero, Wilberto Don Ventura Romero, hombre rico Llegó a viejo y siempre fue enamorado Pero nunca se casó Le encantaba piropiar a la muchacha Poner serenatas con los jóvenes del pueblo En fin, hacer todo lo que ellos hacían Como tenía dinero, pues Era un buen partido En los pueblos así se le llama Un buen partido Un hombre con reales Un poco viejo, pero Tenía bastante plata Llegó a los 75 años Y no se componía Ya estaba perdiendo los dientes como Jerónimo Pero seguía haciendo un buen partido, hombre ¿Sí? La prueba está, pues, de que doña Chona Guevara La abuela de la muchacha más linda del pueblo Le decía Y de ahí Ventura Jamás quisiste casarte ¿Y para qué? Si yo todo me lo he comido ¿Para qué casarse? Yo no me he confundido Hasta ahora me voy a casar Hasta ahora Y pronto, Chona, pronto ¿Y sabes con quién? Con la tránsito, tu hija Ay, no hay muchacha más linda Que la tránsito No hay, no hay Bueno, Ventura Pero Ya van pasando los años Y nada de casarte Calmate, calmate Chonita Ay, la tránsito Cuando me ve mi único diente Bailoteando ahí en el labio superior Hasta que se muere La tránsito Tiene 16 años, ¿verdad? Sí, 16 años Yo quiero que desarrolle un poquito más Un poquitito más Que llegue a los 18 La estoy dejando crecer Bueno, pues Ventura Ya sabes que yo apruebo el casario Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero la estoy dejando crecer a la tránsito La tránsito que está en tránsito De 16 a los 18 Ahorita está muy alaste Todavía Señor, ha reventado Estoy dejándola crecer Que explote un poquito más Ay, esta vieja chona Lo que son los reales, carajo Esta vieja chona Es una gran interesada Y para qué La tránsito está linda Para qué linda la caraja Buenos días, Doventura Ay, mamita linda Qué belleza Buenos días, mi bella flor de la mañana Una umbría Llena de rocío Ay, Don Ventura Ay, cómo estás, mi tránsito En tránsito, cómo estás Pues bien, Don Ventura, bien Se te nota que estás bien, bien No le digas, Don Ventura, tránsito Decile Ventura Ventura Él va a ser tu marido Ay, si está hasta redondita Pero la estoy dejando crecer, chona Está muy tiernita todavía Aunque dicen que gato viejo Ratón tierno Yo creo que se madure un poquito más Y está reventando Reventando como una flor Ay, en cuanto se abran sus pétalos Entonces nos casamos Estoy dejándola crecer Acordate que las flores se marchitan, Ventura Ah, pero yo esta flor Que la huelo, la huelo Esta no se marchita La tránsito va a ser mía Que me la como, me la como Si yo no la estoy dejando crecer Ay, hay tiempo Hay más tiempo que vida Bueno, bueno De todas maneras Yo te lo aviso, Ventura Porque hay muchas moscas Rondando esa miel No importa Yo le voy a echar de ti Ay, te ventura Ay, ¿quién me va a ganar a mí en el pueblo Con este diente bailoteando, eh? No, ¿cuánto? ¿Quién? ¿Quién le puede dar al tránsito La felicidad que yo puedo darle? ¿Quién? Eso sí es verdad Toda mi experiencia Pero yo cumplo con avisarte, Ventura Hay muchas moscas detrás de esa miel No hay cuidado No hay cuidado Yo tengo mi matamosca Ella me quiere a mí Yo la quiero a ella Únicamente que la estoy dejando crecer Eso es todo Ay, la estoy dejando crecer En cuanto estén los dieciocho años Cata plus, plus, plus Me caso con ella Hacemos el casorio ¿Estamos claros? Como vos querrás, Ventura Como vos querrás Ya sabés Ahora nos vemos, Chuna Adiós, tránsito mío Portate bien, ¿oíste? Chiquita linda Palomita San Nicolán Acordate que estás comprometida conmigo Mil mero cotón Con el único galán del galope Con Ventura Romero Adiós, don Ventura Que le vaya bien Adiós, Chuna Nos vemos Ay, pase otro día Cuando querrás Ya sabés que cuando querrás Venís a tomarte tu cafecito, Ventura Ay, vuelvo otro día, Chuna Ay, vuelvo Bueno, te esperamos Vieja más interesada Está rejolida Y así era la cosa, Juliberto Así como lo oí, ¿sí? Don Ventura era un gran partido Ya te lo dije desde el principio Y como sabía que la vieja acción Era interesada Pues Daba por seguro Que la tránsito Lo iba a esperar unos dos años más Mientras tanto Pues se divertía Como si fuera joven Andaba en la onda De los mismos muchachos Del pueblo, hombre Buenos días, genera Están los muchachos Eh, Filiberto Los muchachos Sí, los muchachos Ah, cuáles muchachos ¿Qué es? Ay, vos sos divertido, Ventura Como si estuvieras edad Para andar con cipotes Y vos, qué perde es, genera Yo tengo el corazón joven No soy un viejo marcado Como pancracio Filiberto Aquí estamos, don Venturita Aquí estamos, yo Que lo que quiero Hombre, vamos a ir ahora A poner yo serinata Una a la forastera Que vino la semana pasada Y ahí tal vez Hacemos la fuercecita Ahí con la forastera ¿Y otra a quién, no? A la estercita Estamos claros Je, 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 je Estamos claros, muchachos Claro que sí, don Ventura Hombre A usted, eso sí, ¿verdad? A usted pone la pachita Y guaro, pues Y los nacatamales ¡Claro! Eso sí Eso sí, don Ventura Nosotros vamos a la serenata Pero esa serenata es completa Oye, con su pachita Y su nacatamal ¡Claro que sí! Oye, noche de luna Noche de luna en el galope Ay, qué lindo, carajo Qué romántico Óigame, don Ventura Hasta eso no me dio Que le iba a poner a la A la forastera esa que vino Y a la estercita Sí, así es Pero hombre ¿No le va a poner serenata A la tánsito? A su novia No ¿Por qué, oh? Que sufra, jodido Que sufra Ah, chocho Ella va a ser mi mujer Pero le estoy dejando crecer Por el momento que sufra Que sepa que soy un gran romántico Dios más, carajo Este jodido Se la da de galán Jejejeje Claro, claro Ah, a la tránsito No le vamos a poner serenata Que sufra Que le lleguen los celos Que empiece a temblar de celos Que se aguante Que vaya aprendiendo Viene de tránsito Quiere decir entonces Así es Sí, viene de tránsito Pero yo la voy a llevar A un puerto seguro Tiene la seguridad Que a mí no se me escape Ese tránsito En tránsito De la tránsito Ay Jejeje Bueno muchachos Los espero en mi casa Como a las nueve de la noche ¿Eh? Dele ya Nos vemos Nos vemos Bueno Y en aquellas lindas noches Calopeñas Willy Berto Ahí estaba Don Ventura Romero Ahí estaba Con Filiberto Eduvige Filipito Bertoldo Nacho Bazooka Julio Leip Y otros más Cantando su serenato Sí, hombre En el silencio de la noche Pues La guitarra así Era bien linda Hombre Y Don Ventura Y Don Ventura Era bueno el canto Le encantaba cantar Acompáñame la casita Fíjate La casita La casita La que comienza Así Que de un día amigo Vengo En la casita La vamos a acompañar En la casita amarilla Jodido Cállate Jodido Oye como ha hecho el tufaguaro Qué bárbaro Casi me pudre Yo que casi no veo Déjeme tantiarle el tono Oye Bueno Ahora sí Dele bien Ahí Que de dónde amigo vengo De una casita Que tengo Más abajo Del trigal De una casita chiquita Ni tanto Para la mujer bonita Que me quiera acompañar Y qué tal ¿Qué tal? Don Ventura Hombre Poniendo serenata Y todo a su edad Y con novia Y todo Y poniéndole serenata A otras novias Que no eran las suyas Ese era Don Ventura Romero Personaje pintoresco Del galope Juliberto Pero bueno Déjenme seguirles Contando el cuento Ajá Don Ventura Y cuando se va a casar Con la tránsito Esa muchacha Está linda Jodio Lindísima Está la caraja Pero que es el apuro Que tienen ustedes Déjenme madurarla A la muchacha La estoy dejando crecer La estoy carbureando Si está esa zona Ya hombre No Yo la quiero madurita Madurita lista Como esos mangos Esa zona Todavía está muy alaste Juliberto No Y es en la que cumpla Los dieciocho años Ay si la estoy dejando crecer Y le estoy dando Sus celos también Para que vaya aprendiendo Porque conmigo No va a estar muy calma Yo casando mis hijos Yo no la voy a parar Así nomás A usted la que está esperando Es que se le ablande un poquito Así es Yo quisiera Yo tener una novia Como esa durita Jodido Pero vos no sos Ventura Romero Ni tenés un único diente Bailoteando en el labio Super Ni quiera Dios Ni quiera Dios No me escupan Vos yo Filiberto Zúñiga Un indiopata rajada En cambio yo soy Ventura Romero Y con mucha plata Jodido Y la muchacha me espera Y tiene que esperarme Porque este partido No se lo come cualquiera Cualquier muchacha me espera Soy el mejor partido del gallope Así se ve Don Ventura Porque con los reales Pues baila el perro ¿No dice? Ah si Y lo que es la Esa daña chona Jodido Hasta que Hasta que ya van A atenderlo a este hombre Como Como lo atiende ¿Verdad? Como vive Como que fuera ella La que está enamorada Es que la suegra Es que la suegra Estas narices La muerte La muerte con el único diente Entonces no la va a morder ¿No? ¿Y qué? No Eso no es mordida ¿Y qué cosa es? Bueno Pues usted va a ser así Va a sentir algo Pues ahí Pero solo Ventura Romero Es capaz de eso Es así Que cuando le ponga el diente La escupio Ah si ¿Vemos que le hace usted? Ah que bonito Bien bonito Le va a enamorar más de usted Si eso es lo que la tiene loca Uy Ese sonido Solo Ventura Romero Es capaz de eso Jodido Son carajadas He 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 Y así estaban las cosas amigos, así estaban Y así pasaban los días Y la tránsito aquella cipota preciosa Una flor reventando iba creciendo y creciendo Tenía algo así como unos 17 años Y estaba linda, ¿para qué? Linda la muchacha Y el viejo Ventura Romero la tenía segura Filiberto, no sabés, hoy he amanecido con un cargo de conciencia tremendo ¿Por qué, oh? Me da lástima la pobre tránsito Ah, es de la transitita Sí, vamos a tener que ir a ponerle una serenandita el sábado Es para luego estar, yo me con mucho gusto en Ventura, con gusto Es verdad que la tengo de la nariz, la tengo segura en el bolsillo La tengo agarrada, está enamorada de mí Sí, sí está más que segura Pero mucho le he puesto serenata a otras muchachas Es cierto Le quisiera cantar la rondalla ¿La qué, dije? La rondalla Ya pasó de moda, hombre, mejor cantele, ¿sabes cuál, hombre? ¿Cuál? Vereda tropical Esa chucha de más vieja también Era más vieja Gracias, hombre Mejor voy a irle a poner a la que va a hacer mi mujer una serenata Hombre, don Ventura Yo creo que usted también está bien enamorado de la chavaleza Porque por ahí lo veo llegar a hacer la visita toda la noche ¿Yo visita? No, Filiberto, que sufra, que sufra Yo la tengo guardadita, que crezca, que crezca Está muy alaste, alaste, alaste Hombre, don Ventura, mire Yo juraría que es usted el que llega toda la noche donde la tránsito Yo veo ahí amarrada su mulecilla No, 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 no Debes estar equivocado, yo no le hago la visita Estoy esperando que se haga más matacancita para casarme con ella Eso es todo Hombre, don Ventura, ¿pero por qué? ¿No le digo qué le hace? ¿Cómo le hace usted? Ah, que está reservándolo para la estercita Te estás enamorando vos de eso también Ya veo que te gusta el... Qué bonito, así es bonito Para que me acompañe la rondalla, está bonito Nada más que le va a hacer ¿Era? Claro Así sí, no, así yo no Bueno, vamos a ir a la serenata o no este sábado No, 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 le vamos a poner la serenata el sábado, ¿no? Bueno, bueno Así es, así es Ya teníamos algún tiempo de estarlas castigando ¿Para qué? Ya demasiado castigador me estoy volviendo Este sábado le ponemos la serenata ¿Sabes quién cayó? La última que cayó antes del tránsito Que va a caer cuando yo me case Pues hombre, no así La gloria ¿Cuál gloria, hombre? La gloria, Peñavilla ¡Oh, Dios mío, hombre! Sí, se guardó y se guardó y se guardó ¿Para qué? Hombre, usted no lleva cargo de conciencia No, 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 no Yo soy como don Juan Tenorio ¿Para qué? La gloria Se fue Sí, a mí no se me podía escapar ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay, ay! Este sábado le ponemos la serenata La serenata, la tránsito Es el día en que cumple los 17 años ¿Está claro? Ay, dentro de un año ya va a estar de punto como la chicha bruja Como la gloria No, ya se estaba pasada Está bien, pues, don Ventura Está bien, hombre Vamos a prepararnos bien para la serenata Doña... ¿Cómo es que se llama la vieja? Doña Chona Doña Chona Me va a poner muy contenta, jodio Y la tránsito también La tránsito, carajo Qué linda, chavala, jodio Qué linda, jodio Te estás entusiasmando, Filiberto Ya estás heloso Ay, no, ese bocado es mío ¿Estás claro? Es bocado de cardenal Y es para mí La estoy dejando madurar Ahorita está como un manguito que empieza a sazonar Está afilando el diente Así es A ver, enséñalo Para encarlo en esas caras Enséñalo el diente Qué bonito le da Como baila Como dije, que ya parezca Campana Ay, pero es mía, mía, mía A pesar de mi único diente Alistarte para la serenata Bueno, el caso de Filiberto Que aquel sábado Filiberto, Bertoldo Bueno, y todos Felipito Y Don Ventura Se alistaron para la serenata Cuando eran como Como las diez de la noche Y fueron a ponerla Estaban llegando a la casa de la novia De la tránsito Cuando de pronto Vieron un grupo de personas Frente a la casa Y al momento Oyeron aquel mariachi Y ay, Don Ventura No jodanme Parece que ellos Nos adelantaron ya, hombre Alguien está cantando En las mañanitas A la tránsito, hombre Con guitarra nada más Y con mariachi Y todo Mire, hombre Como que se la quitaron No, no, no Eso no puede ser No Vamos, vamos A ver Vamos La muchacha La tránsito Estaba asomada A la ventana Y junto a él Junto al mariachi Estaba Un carajo forastero Que se llamaba Mariano Mariano Valle Mariano tenía Un ramo de flores En la mano Y Doña Chon Le había abierto la puerta Fue entonces cuando Don Ventura dijo Y de ahí, Choña ¿Y qué pasó? ¿Quién es ese forastero? No es que la tránsito Se iba a casar conmigo Tarde, pillaste, Ventura La tránsito es de Mariano Pero, Choña La estaba esperando ¿Vas a dejar que se case Con ese sinvergüenza Forastero de Mariano Valle? Está comprometida conmigo Tarde, pillaste, Ventura La tránsito es de Mariano ¿Qué, Mariano? La boda es mañana Tarde, pillaste, Ventura No, no Tarde, pillaste En el pueblo quedó hasta hoy Aquel dicho popular, Guilberto Cuando uno pierde alguna oportunidad Siempre le dicen a uno Tarde, pillaste, Ventura Tarde, pillaste La tránsito es de Mariano Todavía se oye ese dicho popular En el pueblo del Galope, Guilberto Tanto hizo esperar A Don Ventura A la tránsito Que se fue con otro Lo dejó a un lado a él La pasión, hombre Sí La perdió de viaje Te fuiste triste, Guilberto Ahí nos vemos, Guilberto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.